¡Hey! ¡Regresamos! Somos el Grupero, yo soy tu amiga Coqueta, Besos Mexicali, hasta lo más profundo de tu ser, tu corazón Mexicali. Y yo me encuentro aquí con... ¡Juan! ¡Y sus vorasteos! Pero siempre, yo quiero la verdad, ya me traje el de la batería, porque yo quiero saber cómo está el rollo de tocar los cueros, y de agarrar los palos, y de eso. ¿Se le hace muy complicado ese rollo? No, no. ¿Cuál es tu nombre? Rogelio Padilla. Rogelio Padilla. Pero no te voy a hacer nada, hazte para acá, no como, no muerdo, no hago nada. Rogelio, ¿cuánto tiempo agarrando los cueros, bueno, tocando los cueros y agarrando los palos? Ya tenemos como unos 15 años ya, echándole ahí. ¿Se te hace de profundo, intenso, el tocar la batería? Ustedes siempre están en la parte trasera de los grupos, y muchas veces nosotros no podemos apreciar lo que el baterista, se hace. Ellos pueden andar ahí del tingo al tango y nadie los pela, porque creen que no, que pasan desapercibidos, pero no es cierto, porque yo tengo muchos conocidos que los baterías, los bateristas andan acá, haciendo sus acá, y todo el mundo acá entretenido, y los bateristas caen haciendo ojitos y todo. Dime si o no. Sí, cierto. ¿Son coquetones los bateristas? Algunos. No me vas a decir que tú no, ¿eh? No, yo no, no. Te portas bien. A veces. Nunca te ha llegado alguien acá atrás cuando estás tocando, ¿qué es lo más intenso que te ha pasado durante el tiempo que tienes en la agrupación? ¿Por qué no me vas a decir que no te ha llegado ninguna morrita y te dice, un besito acá, y tú le haces la cara, acá tocando los palitos y los cueros, y volteas así como que... No me digas que no. No, sí, se ha llegado. ¡Ay! No quiero soltar la prenda, ¿y qué sientes? Señora, no dijo nada. Rogelio es un hombre bien bueno. Pero no puedo voltear por allá, tengo que hacer en la cámara, señor. Aquí no pasa nada, a las muchachas le coquetean y él no dice nada. Él nomás toca con los palos y los cueros y hasta ahí. ¿Cómo fieles los músicos? ¿Fieles los músicos? Sí. A la música, sí. A todo. ¿Y qué sientes? Porque tu risa me dice como que de nervios, ¿eh? Pero ¿qué sientes tú? O sea, ¿qué sientes? Aquí olvídate que existe la esposa, no está. O que no hay nadie que pueda ver. Tú desplayate, nadie se va a enterar. Te digo, pero nadie lo mira. O sea, nadie va a saber. Dime la verdad. Porque yo te he visto tocando y no me vas a decir que no. No, 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 para nada. La verdad que estos muchachos mueren y está rojo, rojo, rojo. Señora, no se crea, ¿eh? Eso es pura mentira, es puro cotorreo. Pero sí es cierto, todos los bateristas son volados. Algunos. Como están en la parte trasera, como están por atrás, piensan que nadie los ve. No, 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 para nada. Dime la verdad. No, no, no. No, olvídate que está la judicial aquí, no importa. No, no, no. Algunos bateristas sí. Yo no. Pero sí te ha pasado algo intenso. Sí. Como que me lo puedes platicar. No lo puedes platicar. Queremos saber. ¿Todos quieren saber? Cuenta, cuente. ¡Yay, cuente! ¿Qué le ha pasado? Dime, yo quiero saber. Segunda parte. ¿Qué te ha sucedido atrás de la batería que digas? Esto es lo que me ha, a mí como me intenso. Cuéntame. No, no. Lo mismo se sube la gente a quererte a saludar. No la gente, la morra. No, no, gente se sube a saludarte nomás. ¿Y qué te hacen? No, nada. No, nada. No, no. Vete para acá. Sí es cierto lo que dice tu compadre, que dice que tu compadre que no le ha pasado nada, que nomás se suben. Es verdad, mentira. Pues en veces pues yo veo que se suben a tomar la foto y todo. Como no miramos para atrás, no sé. No le quieras hacer el paro. No sé qué tanto le... No, no, pues este... Pues no miramos para atrás, pues es que no. Nosotros nos concentramos. Nosotros somos fieles, ya saben, músicos. Al final de cuentas, músicos. Que llevo ahora, si no. Que llevo, si no. Yo no te miro el anillo. No, no, no. No, pues ya 20 años, ¿para qué quiero anillos si tengo? Ve nomás, cómo se pierde todo ese interés y todo eso tan hermoso de traer un anillo de matrimonio y poderlo mostrar que todo el mundo sepa. Sí, tengo el anillo, pero está mi esposa que tengo 20 años con ella. ¿Para qué quiero anillos si lo tengo ahí? Le apagé y le empeñé. Como tal, la crisis le empeñé. ¿Ah, lo empeñaste? Bueno, aquí está, Juárez y Boraceros. Pero es que es muy intenso. La verdad es algo bonito el disfrutar de toda la gente que llegue con ustedes y les digan cosas. Más allá de lo que es lo profundo y lo intenso, me imagino que sientan bonito. No, claro, gracias a toda la gente que se tomó una foto con nosotros y solarecemos a todo corazón que cada evento nos muestran su cariño a toda la gente. Ahí está, ¿nos vamos con unas rolitas? ¿Homenaje a quién? A invasores, vamos con algo bonito. ¡Ay, ay, ay, invasores! ¡Ellos son Juan! ¡Y sus Boraceros! Y el de la batería, que nos otoprenda. Bye.